Y yo siempre quise hacer y yo quise discoteca Supercargalo, no tengo que tener ocupado Hey Mo, los manes de la casa de la batería abrieron un taller de electromecánica en Betania loco Tienes que ponerte a hacer todos esos tratamientos si no te vas a quedar atrás loco ¿Electromecánica? ¿Qué es eso? O sea como así Mo loco, ¿Electromecánica loco? Donde te chequean la computadora y te dicen todo lo que tienen Hey hermano, allá afuera hay un letreo que dice que aquí hacen servicios de electromecánica Claro mi hermano, nosotros somos expertos en espectro metálica Mira casualmente estoy practicando contra esta computadora que me encontré por ahí Mira la de allá le falta monitor, esta no prende Y bueno, esta le falta a todo, así que tú dirás pues